Raquel, ¿vienes a la clase de yoga? No, me quedo a ver videos. Nos comprometimos a ir al club de lunes a viernes. ¿Y ahora ninguno quiere ir? Su papá ya pagó la mensualidad. Mínimo, acompáñame. Ay, mamá, no tengo ganas. Ya te saliste de natación, taekwondo, atletismo, tenis, pintura, de un montón de actividades. Mínimo, acompáñame a hacer yoga. Mamá, es una actividad aburrida, llena de gente aburrida. Ay, pues Arturo sí va a venir conmigo, ¿verdad, Arturo? No. Bueno, mamá. Ándale, acompáñame. No quiero ir solita. Bien, voy, pero no voy a hacer las actividades. ¿Ves? ¿Ves cómo no es desagradable? Huele horrible. Ay, sí, Raquel. Hola, maestro, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien, Magda. Aquí respirando el aire que nuestra señora Tierra nos regala. Es un regalo divino del universo. Claro que sí. Ella es mi hija, Raquel. Tomará la clase hoy. Excelente. Vamos a sentarnos por allá. Bueno, ¿qué se traen con ese profesor? Está horroroso. Ay, no, ¿cómo crees? Pero bueno, a las señoras les gusta ese tipo de hombre. Míralas nomás. Muy bien, chicas. Vamos a empezar. ¿Quieres que te ayude a posicionarte? No. A mí sí. Mi tía viene aquí. ¿Para qué me pediste que viniera entonces? Oh, vamos. ¿Cómo me choca que me hagan venir estas clases aburridas? Hola. No manches, ¿cómo? Tenemos una fuga, señoritas. Qué asco. ¿Por qué no van al baño? Ey, creo que es por acá, ¿eh? ¿Qué? Sí, huele feo por acá. Aquí es donde está la señora con cabeza de hongo. Yo me voy. Margarita, yo te recomiendo que vayas al baño. Sí, corazón. Tu dulce rostro es como una fina rosa. Pero tus olores no son nada buenos para la naturaleza. Ve a descargar. Bueno, Raquel. Ya me voy a mis clases. Ok, mamá. Vente. ¿Qué? Vamos, acompáñame. ¿De qué es la clase? Es sorpresa. ¿Te va a gustar? Vamos, todo el día estás encerrada en la casa. El señor Alcón y yo preferimos pasar 10.000 años encerrados en esta cueva que ir a una clase que... ¡Vamos! Uy, de veras. Te espero en el auto. Buenas tardes, maestra. Traje a mi hija, Rachel, para que tome la clase del día de hoy. Ah, perfecto, perfecto. ¿Lista para mover todo el cuerpo? Ay, tardé mucho en llegar. Es que estaba comprando una pulsera de oro blanco, Kelly. Llegas justo a tiempo. Bueno, pues, ¿qué te apuntaste a las mismas clases que mi tía? Para la clase de Zumba. Recuerden, lo hacen muy bien. Uno, dos. Uno, dos. Uno. Ay, es que estás cansada, ¿verdad? No te preocupes, quédate ahí. No, qué cansada, si se la pasa todo el día echada. No tengo tiempo. Pues vamos a movernos, anda. Párate, ya es tu mejor esfuerzo. Ay, nunca se va a mover. Es como una gran muerta floja. Eso, eso es la energía. Bueno, les tenemos una competencia de baile por aquí, pero chicas, recuerden que aquí todas somos ganadoras, ¿ok? Venimos a mover el cuerpo. Y rápido. ¡Aquí quemamos mucha raza! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Raquel! ¿De dónde sacaste tanta resistencia? ¿Resistencia? Yo solo quería ganarle a mí. Ay, eso es Raquel. Y le gané. ¡Jamás! Bueno, te encanta estarme siguiendo a todas partes, ¿verdad? Creí que al menos en el club de lectura estaría protegida, pero ahora veo que no. Creí que esto no te interesaba. No, no me interesa, la verdad. Pero era la única clase con espacio para el día de hoy. ¿Y era esto? ¿O quedarme en la casa a cuidar a Raquel y a Carlitos? Y ahorita no. ¿Qué? Los amo, pero a veces quiero respirar. Señoritas. Hola, hermosas. Qué bueno que pudieron unirse a mi preciado club de lectura. Como ya sabrán, aparte de ser profesor de yoga, protector de los animales, tener mis propias aplicaciones y mi propio shampoo, soy un lector apasionado, sobre todo de romance. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el libro ganador de la semana. Ahora entiendo por qué estás aquí. Espero que no sea un libro aburrido. Magda, ¿por qué no nos dices qué libro escogiste? Claro, claro. Virtual. Así es. Ese es el que leímos todos aquí. Ay, por favor. ¿Ni es de una escritora famosa o conocida? ¿Por qué ese? Todos colocamos nuestras vibras en alto para que la escritora logre sus sueños. Yo empiezo. Me pareció fantástico. Sobre todo cuando... Les voy a compartir. Sobre todo cuando Iker y Giselle van cayendo de la montaña y él les cede su última vida. Ay, si es apagante. Me pareció tan apasionado, romántico. A mí me pareció muy intensa la escena de la comilona. Y cómo les enseñaron en el show, en la obra de teatro, lo que iba a suceder. Por suerte, Aylan y Giselle no se emborracharon. Si no, devoradas por Dionisio. Sí, exacto. Esa parte fue intensa. Magda, ¿por qué no nos compartes tu escena favorita? Sí, lo leí. Yo creo que mi parte favorita fue cuando estaban en el desierto y lucharon contra la serpiente gigante. Ya saben, cuando Aylan se encontraba dentro del reloj de arena y se le estaba agotando el tiempo. Sí, cuando tuvieron alucinaciones y las arenas movedizas. Esa, esa parte es mi favorita. El desierto, Egipto. Sí. ¿Margarita? No, no leí. ¿Por qué no? Magda dijo que te avisaría de la lectura. Sí, sí me avisó. Entiendo, pero la charla de esta semana iba a ser del día elegido. Si no pudiste leerlo, entonces... Bueno, me parece que es muy aburrido, una copia barata de otros que ya han salido y muy mal redactado. Acabas de decir que no lo leíste. Ay, querida, no necesito leerlo para saber que no vale la pena. Ah, claro que sí. ¿Mitología? Aburrido. Realidad virtual es una copiona. Ya hay muchos libros así. ¡Qué flojera en serio! ¿Quién permitió que esta mogol entrara al club? Y ahora me vienes con tus palabritas de Harry Potter. ¡Qué flojera en serio! Otro libro sobrevalorado. ¡Largo! Sí. Adiós, Umbridge. Pero, maestro. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Para los que ya habían venido, sabrán que la clase del día de hoy se trata de la improvisación. Así que prepárense para hacer la mejor actuación de sus vidas. ¿Todavía se puede? Claro, pasa por favor. ¿Tu nombre? Margarita. Margarita, creí que no te gustaba la actuación. No me gusta. Entonces, ¿qué hace aquí? Bueno, no puedo. ¿Qué? Tengo entendido que al pagar la mensualidad en este club, puedo tomar todas las clases que yo quiera. Y eso incluye todas las actividades. Eso incluye todas las actividades. Escúchame bien, Trolcita. No voy a permitir que... ¿Qué? No, no. Sigue, por favor. ¿Cómo se llama tu acto? Veo que tienes un talento nato para esto. Acto. Es una bruja. Ah, genial, genial. A ver, sigue tu acto de bruja. No, o sea, ella en vida real es. Chicos, quiero que presten atención a estas dos actrices. Son un ejemplo para la clase. Así que, veamos su acto. Desde que tan solo soy una niña, has tratado de robarte la atención de mis padres y de todo aquel que me rodea. Vengo de una familia humilde, pero sabes que en mi sangre corre la realeza. Soy la princesa perdida. Ahora, ¿estás imitando a Rapunzel? Shh, shh, sigue, sigue. El reino me pertenece. Y sabes que algún día lo reclamaré. Todos han olvidado su posición en este mundo. Por la maldición que les echaste. Pero sabes que yo lo he recordado. Y no dejaré que sigas en el poder. ¿Ok? Eso se sintió personal. Pues no voy a permitir que me quites el poder. Porque he llegado muy lejos. Y tú, chamaca malcriada, no me vas a arrancar todo lo que tengo. ¡Guau! Son muy buenas. Créeme, les sale del corazón. Actuación. Eres una chamaca malcriada, creída. ¡Guau! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente! Prometo salvar al reino de las garras de esta bruja. ¡Lo prometo! Si supiera que así nos llevamos. ¡Gracias! 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 Gracias.